Ya sé que estamos entretenidos Ya sé que no tenemos solución Ya sé también que no tenemos trabajo Ni dinero, ni futuro ¿Quién va a notar? Pero aún así Yo seguimos dispusiendo Pero aún así Luchamos por sobrevivir Pero aún así Nos contentemos siempre a un libro Y de esa manera Nos lo vayan a destruir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!